hola bienvenido a mi canal de youtube en manual racing hoy le voy a enseñar cómo poner un carburador a punto puede ser cualquier tipo de carburador para cualquier tipo de moto escurre hoy voy a usar un honda 70 para que vean cómo poner a punto y le voy a dar un truquito también lo voy a hacer con este hondo 70 porque todavía no ha organizado el taller que le voy a hacer un vídeo de cómo está y lo voy a hacer con este tipo de moto ya que mi contenido más va directamente para escurre pero le voy a hacer este vídeo con esta moto lo primero que vamos a hacer es entrar el tornillo del aire al tope todo ya ahí está al tope el relente y lo vamos a ajustar a la hora de cuando prenda la moto para dejarla en baja para que quede en relente y quede en revolución para que ahí se quedó ahora vamos a buscar las revoluciones más altas de la moto vamos a sacar el tornillo se apagó ahí vamos a buscar las revoluciones más altas pas cafe vamos a buscar las revoluciones más altas de la moto Ahí seguimos buscando la... Ahí va a subir... Vamos a ver hasta donde llega el punto... Ya se volvió a hacer la foto... Por amor... Hasta ahí llegó el paréntesis... Ahí se queda igual... Vuelvo para atrás... Ahí empezó a bajar... Vamos a buscar un punto más... Ahí va para arriba... Ahí va... Ahí se queda igual... Vuelvo otra vez ahí un poquito... Ese es el punto máximo de esta moto... Bueno, lo voy a apagar... Bueno ya mi gente... Te ven que ese es el punto máximo... De la aceleración de esta moto... Cada carburador es diferente... Pero es el mismo procedimiento... Esto se lo puede hacer cualquier escura... Cualquier moto... Ahí ustedes si quieren... Pueden contar las vueltas que tienen... Hagan cuenta vueltas que quedó... Pero estoy seguro que quedó en más de dos... Esta es la mejor forma de poner su... Escura en punto... Su moto... Ahora el truquito que le voy a dar es... A veces cuando uno cambia... Un carburador... Y le pone un carburador más grande... Al motocer... O al escure... Cuando usted le hace... Esta afinación... Ellos tienen a... Ahogarse... Cuando ellos se ahogan... Usted lo que va a venir aquí... Le va a quitar esto... Va a sacar la aguja... Saca la aguja... Aquí está en el medio... En este carburador... Casi siempre... Casi siempre... Yo vine siempre en el medio así... Usted lo que va a hacer... Es que la va a poner en el uno... En ese de arriba... Va a poner la aguja... Cuando... Ellos se ahogan... Cuando ustedes cambien el carburador... Y se ahogan... La van a poner en el uno... O la pueden poner en el otro... Y prueben... Van... Prueben... Que se le va a quitar... El fallo... Que a veces cogen... Cuando ustedes ponen... Un carburador... Más alterado... Ellos tienen... Ahogarse... Y ese es el truquito... Después que usted... Afine aquí... Con los tornillos... Con el aire... Y relente... Le mueve... El ganchito para ahí... Vuelvo y repito... Esto es para cuando pongan... Un carburador alterado... Más alterado que la moto... Más grande... Por ejemplo... Esos motores... Esos 200... Que le pone un carburador... Un 30... Un 32... Que cuando se le da... Esta afinación... Ellos... Se ahogan... Usted lo que va a hacer... La aguja... Ponerla en el primero... Y con eso... No se le va a ahogar... Bueno mi gente... Esto es todo por hoy... En Manuel Racing... Espero que se suscriban... Compartan el video... Denle like... Para que el canal... Siga creciendo... Y seguir... Motivándome... Hacerle más videos... Para que ustedes... Puedan aprender... Lo que yo sé... Muchas gracias... Lo que yo sé... Me